Después del histórico estreno en la competición de Liga Nacional por parte del conjunto del Club Deportivo Centurias a domicilio en la cancha de Palos de la Frontera, llega la segunda jornada del curso en la que la plantilla que entrena Juan Antonio Cabeza sólo piensa en hacer un buen partido para regalarle a la afición la primera victoria en el pabellón municipal Ciudad de San Roque. Es cierto que el choque correspondiente a la primera jornada ante Palos lo perdía Centurias en los últimos 38 segundos del último cuarto y tras dejar más que patente su superioridad en el juego. El entrenador del conjunto sanroqueño ha hecho una valoración junto a sus jugadores al respecto y para analizar en frío para el siguiente envite. Dijo que si ante el DKV Jerez estuvieron a poco de ganarlo y a un paso del triunfo lo van a tener que quitar de su vocabulario y que sea una realidad asentar una victoria de manera que los triunfos van a empezar a llegar solos. Bien estamos trabajando hoy precisamente recibido el vídeo del partido de este fin semana que jugaron ellos contra Náutico que precisamente perdieron en casa y en fin es un equipo joven con algún veterano porque es que esto lo que nos vamos a encontrar ya el sábado estuve hablando con gente de Sevilla y con gente de Huelva y claro ocho equipos de Huelva no hay tanto jugador para poder decir bueno es que son equipos buenos. Hay mucha mucha gente de formación entonces esos equipos se van a se van a abastecer de esos jugadores jóvenes con algún jugador y demás y bueno este equipo pues también es de los que tienen jugadores jóvenes y lo único que hacen es ritmos altos ritmos frenéticos ritmos de no saber a qué juegan y lo mismo te pueden ganar un partido como nos pasa a nosotros que en el momento que ellos empezaron a tener un poquito de acierto ofensivo y nosotros no quisimos mirar tanto en aro porque el principio del partido fue ellos tirar y tirar yo estaba comentando que oye el mismo jugador que se la está pegando en el minuto 1 se la va a querer jugar en el minuto 39 y lo malo que es que al principio no lo tiene pero luego si puede tener un poquito más de efectividad y nos puede dar ese punto malo que que nos puede no tener bien el partido encauzado no y en fin pues eso es lo que pasó y con estos equipos realmente con pura cepa de san juan es el que nos vamos a encontrar también otro equipo joven y con con muchas ganas de intentar hacer algo y bueno ahí vamos a estar nosotros intentando de que no lo hagan y que por lo menos nosotros jugar nosotros y a partir de que juguemos nosotros que los demás nos tienen para la plantilla y el cuerpo técnico la segunda jornada del campeonato se presenta muy emocionante en todos los sentidos máxime cuando se puede contar con el jugador número 13 la afición un pulmón fundamental para llevar en volandas al centurias en su debut en casa la segunda jornada del campeonato se presenta muy bien el